hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos al canal frp android tools amigos el día de hoy vamos a utilizar un blog tool el programa de pago vamos a quitar la cuenta de google a un zt blade b50 ok como vemos no nos deja avanzar porque nos sale un candadito acá parte de esquina a frente a mi a mi izquierda ok amigos lo que vamos a hacer es entrar al programa en mi blog tool vamos a donde dice es petrum y acá seleccionamos es petrum genérico y aquí seleccionamos y el 60 606 606 64 ok y después le damos a earse frp ok le damos a earse frp y ahora el equipo lo tenemos que apagar la apagamos y vamos a conectar el cable de usb presionamos el volumen más y menos y le conectamos el cable ok como ven tal vez la información y soltamos los volúmen más y menos hasta que termine el proceso y el equipo va a prender una vez que inicie lo que voy a hacer aquí yo voy a dejar para que puedan verlo y hasta que inicie lo voy a dejar ahí para que puedan ver el ok ya inició rápidamente apenas inicie el equipo le vamos a dar a comenzar como ven también no nos sale el candado le damos a omitir como yo le he puesto wifi voy a tener que esperar algunos procesos no copiar comprobando información nos sale la opción de omitir le damos a omitir omitir aceptamos omitir le damos con botones siguiente preparando el teléfono y así amigos vamos a tener nuestro equipo ZT VLAVE desactivamos esto para que no demore ok entendido ok amigos así de fácil como quitar la cuenta de google aún se trata de VLAVE V50 ok con el programa un log tool un medio de pago el programa que es más información les dejo debajo del video en la descripción siendo así amigos nos vamos a ver aquí en tu canal FRP Android Tools amigos no olvides suscribirte al canal si te ha funcionado y comentar también si te ha funcionado ok bye bye